Bien, como os decíamos, José Manuel Mora, un piloto que ha generado muchísimas expectativas. Lo primero, José Manuel, muy buenas noches, bienvenido a Rallycast. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Vaya seguimiento, vaya expectativas que estás generando. ¿Cómo se vive y cómo se gestiona todo eso en primera persona? ¿Sientes mucha presión? ¿Cómo lo estás llevando todos estos días previos a la carrera? Bueno, estos días previos a la carrera, nada, los nervios, un poco nerviosos. Bueno, ya, ya los tengo de por sí cuando coloco el micro y la cabeza ahora aún más, un poco más. Pero, nada, en principio como queremos salir como fuera más o menos a otro tipo de test. Sí. Escucha. Una vez has probado el 208, José Manuel, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Nada, el coche lo hemos probado en un circuito y luego lo hemos probado en un tramo. En un tramo cambia todo totalmente diferente en un circuito. El coche tiene bastante agarre. Lo que más me cuesta es la dirección, que tiene dirección rápida y es lo que más me ha costado y veo yo que me cuesta en el coche. Muy buenos frenos. El cambio también no para mucho a la hora de frenar. Entonces, a ver cómo me voy encontrando con él. Sí, José, hablando del 208 respecto al 205, ¿en qué te ha podido ayudar la conducción del 205 ahora de cara a conducir el 208? Uf, pues si te digo la verdad que en poca cosa. Porque cambia muchísimo todo. El coche como el cambio es diferente, luego la dirección es diferente y yo pensaba que más o menos iba a ser a la hora del agarre y eso, que iba a ser igual, pero es totalmente diferente. Este cuando, por ejemplo, se escapa, se escapa mucho más rápido que el otro. El otro se va deslizando poco a poco, que lo vas notando que se va marchando. Este se marcha de golpe. José Manuel, ¿qué planteamiento tenías para esta prueba? ¿Vas a poder salir con la mente fría o, como sois todos los pilotos, en cuanto os pongáis el casco y estéis en el segundo tramo, ya vais a intentar ir a tu ritmo normal? No, en este rally vamos a salir más o menos tranquilamente, lo que ya me han pedido la parte del equipo, todas. Quieren que salga a rodar. No quiero mirar tiempo ni saber a dónde estoy, solo pensar en mí y un poco a poco tranquilamente, porque lleva todo bastante tiempo. Un coche lleva bastante tiempo a adaptarse y apenas he rodado así mucho con él y todavía veo yo que me queda bastante para poder ir rápido con él. Hola, yo tengo dos preguntas para ti. La primera, ya yéndonos un poco con Ferrol, digamos que después de Ferrol vienen las dos pruebas de casa. Príncipe y Llanes, pues ponemos que no conoces bien en los tramos. ¿Crees que es ahí donde te toca dar el do de pecho, hablando un poco del príncipe o crees que va a ser Llanes, donde tú ya vas a estar más cómodo y quizás puedas rodar un poco con la gente de cabeza? Pues, si te digo la verdad, no sé. En principio lo que queríamos era rodar con el coche y ahí sí que en Ferrol vamos a rodar con el coche y si vemos que en algún tramo a última hora del último día del rally, si ya estoy hecho al coche un poco y se puede correr un poco para ver si te puedes animar a alguno de los que corren en la R2 correr y luego en principio si estoy hecho al coche intentar correr un poco más pero tampoco lo mismo porque no creo que esté bastante bien hecho al coche. Y luego la otra pregunta que yo tengo que va muy ligada con lo que decía David al principio es el apoyo y las expectativas que has generado. Y yo creo que, hablando un poco en internet, yo creo que la iniciativa de la Breve Rally School, de Muranza Vender Camisetas, para apoyarte a ti en esta iniciativa, la 208, yo creo que es de lo mejor que he visto en los últimos años del Nacional, vamos, con bastante diferencia. Supongo que opines más o menos lo mismo que yo, pero me gustaría conocer un poco la opinión. Sí, 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 la opinión, la verdad, siempre lo dije y en algún comentario que he puesto y eso lo he puesto. Me he quedado acojonado en eso que ha hecho los de David's School y vendieron, aparte vendieron muchas camisetas, vendieron una cantidad importante de ellas, que no fueron ni 20, ni 30, ni fueron muchas. 190 y algo, hasta donde yo sé. Sí, vendieron muchas. O sea que, vamos, yo creo que la iniciativa, vamos, es espectacular, tanto por las expectativas que tú has generado, ya no hablamos de la gente de Alacolón y la gente de la Escudería del Grado, que eso ya queda patente, que el esfuerzo es brutal, pero que algo de internet, de total humor, porque, bueno, vamos a llamarlo humor, pero siendo consecuentes, que se pongan y vendan 190 camisetas para que un tío del regional asturiano poder ayudarlos a ir al nacional, yo creo que deberían aprender algún otro que va de profesional. Desde luego que sí, y ya que mencionas a Breves y antes de que Fong haga alguna preguntita que le queda por ahí pendiente, Breves, que es uno de los, nuestros acérrimos seguidores, ya nos está diciendo por el chat de YouTube que ha vendido 204, y José Manuel, que lo único que te pide, él, como portavoz de uno de los muchos que te han ayudado, es que te lo pases de puta madre, y palabras textuales, que si te lo pasas como un gochín, estará todo en orden. Sí, ya me lo ha dicho él, ya me lo, me ha hablado hace dos semanas así, he hablado con él por mensaje, ya me lo, lo mismo que vos dijo vosotros, pues me lo ha dicho, no. Yo, si ha vendido 204, o sea, habéis dicho, os animáis y compréis otras cuatro camisetas para que queden 208, y aquí es súper erótico el tema, porque sois un poco, vamos a salir con un 208 y va a quedar en 204 camisetas vendidas, ¿qué somos aquí? Bueno, a Breves, que nos guarde, tú la tienes ya, ¿no? Hombre, joder, hombre, obviamente. Una pabrichor, y la otra bordallo. Ya está, 208 camisetas, ya lo podemos cerrar aquí, que se cierra en 208. Cerrado, oye, llévalas a Ferrol. No, y fue una pregunta más. Que sí, hombre, llévala a Ferrol y busca un flequillo, que yo te la cojo. Pero el flequillo no lo toques, por lo que pueda pasar. No, pero yo creo que te queda una pregunta, y ya lo cerramos, porque te saco de hacer el hombre. Sí, yo quería saber, ¿dónde te ves tú dentro de la categoría R2? ¿Dónde te gustaría estar? ¿O dónde crees que vas a estar? Buf, estar yo creo que, si estoy por encima de la tabla, creo que hay 12. Si estoy el octavo, por ahí, o el séptimo, en el primer rally, me conformaría, la verdad. Eso con la cabeza. Me valdría. Eso con la cabeza, y con el corazón, ¿dónde? No, no, con el corazón, así te lo digo sinceramente. Bueno, pues... En el primero, así vaya. Pues seguro que... Luego, si se ve que, si se va viendo que se puede ir un poco mejor, pues se va, y si no, pues poco a poco. Bueno, pues poco a poco seguro que te va a ir muy bien, José Manuel. Sobre todo, agradecerte que estés una vez más con nosotros. Desearte mucha suerte en Ferrol. Allí nos veremos, y no sé si tú quieres decir algo más, agradecerle a alguien. Tienes aquí unos segundos para lo que tú quieras. Agradecer, ya que estamos, a agradecer a toda la gente, como siempre dije, a la escudería Moscona, al trozo de Tocolón, a toda la gente que apoyó, al... al... a las camisetas, que hizo bastante, y a toda la gente que me lleva apoyando sobre esta temporada, y a vosotros al programa por llamarme para preguntarme cosas. Pues nada, siempre un placer. Así que nada, pues muy buenas noches, José Manuel. Lo he dicho, mucha suerte y en Ferrol nos vemos. Allí a Largas. Vale, muchas gracias. Gracias.